Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo está usted, señor? Bienvenido de verte. Es un entrenador que sabe cómo ganar títulos. ¿Estás contento con la posición en la que estás? Usted es un técnico que sabe cómo ganar títulos. Está contento de la posición del equipo. No crea que sé cómo ganar títulos. No crea que sé cómo ganar títulos. Casi le diría que lo contrario. Vamos a ver si aquí puedo torcer esa característica de mi carrera. Nos deseamos bien. Los Leeds United lo han hecho. Campeones 2019-2020. Y ahí está Marcelo Bielsa, un maravilloso ser humano. Todos los entrenadores con experiencia dicen ni tan alegre en la victoria ni tan triste en la derrota. Y esa es una verdad que asimilamos después de vivir episodios de éxito y de victoria. No tenemos la sabiduría de saber que no hay que estar tan contento en la victoria sin haber perdido. Parece que hay que haber perdido. Yo, si alguna vez me vuelve a ir bien, no voy a festejar tanto. Llegó el momento del festejo y muy pocas veces lo vi a Bielsa exteriorizar sentimientos, que es lo que nos llamó la atención absolutamente a todos. Marcelo Bielsa. Bielsa, que no ganan nunca un título por casualidad. Chico con todo respeto. No da pie con bola, no da pie con bola, no ganan un título. Sin vueltas olímpicas. ¡Oh, sí! Marcelo Bielsa. ¡Gracias! Señor Bielsa. Increíble. ¿Dónde le gustaría tu estatua, señor? Marcelo Bielsa. ¡Ja, ja, ja, ja! Solo la mantiene por unos segundos y a todos los demás lo sacarle. Él ha sido un hombre, realmente ha sido. Él tiene tanta integridad. Y creo que hoy día esta performance todo se trata de eso. Otra vez Sopa Bielsa. Otra vez, cuando no. Sin buenos resultados. Lo ofrecieron renovar, eh. Qué bueno. Genial. Se ve que no tiene ganas de ascender el lista. Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa. los entrenadores no tenemos otra opción que imponer lo que pensamos porque no se puede convencer proponiendo algo en lo que uno no cree entrenar es convencer y uno convence difundiendo los puntos en los que cree por eso nadie triunfa con con los con las ideas ajenas he's improved as all his players i mean you can just see the transformation he's done with the team and it was just the pure determination and pure willingness for him to achieve this goal with us and now you can see him relax and it goes from someone who's working your heart every day to almost like your favorite granddad it goes from someone who's working your heart every day to almost like your favorite granddad not that i'm calling him old but you know what i mean he's just like he's such a lovable guy what do you think of him now what bielsa bielsa oh i think he's lovely no i'd love to bump into him he walks around weatherby sometimes i'm always going to get us and go to weatherby sometimes i'm always going to get us and go to weatherby sometimes i heard he goes in costas i'd like to bump into him and say i've calvin's calmer he's such a lovable guy and i know that me the whole team owe a lot to him you know there's a theory of this uh as or a high like the chosen one who will come back and save the day the chosen one yes chosen one and i think everybody thinks it's john snow and but there's also this thing about a guy called bielsa it's a guy who comes and magically transform this world of for the good and everybody says in bielsa we trust in bielsa could we all say that in bielsa we trust todos rendidos ante bielsa que tiene su calle en leeds carteles cerca del estadio que dice en bielsa confiamos is this bielsa bob you're talking about no it's it's bielsa the manager of leeds united thank you so much hola marcelo it's only me your danish fanboy nicolai i'm sure you must be busy right now otherwise engaged reviewing premier league lineups at least the last 5 000 days you made history with leeds tonight you are immortal your name your style your deeds you coached and school and formed and shaped the best team in the league marcelo i want you to hear this message we love you more than you'll ever know bielsa es perfecto o perfecto imperfecto mucho si pero que eso supongo recién la cuando me maquillaba la la maquilladora me decía que yo era inmejorable pero no por lo bueno sino porque no tenía solución me parece que respondió ya por mí hay locuras para la esperanza hay locuras también del dolor y hay locuras de allá donde el cuerpo no alcanza locuras de otro color hay locuras que son poesía hay locuras de un raro lugar hay locuras sin nombre sin fecha sin cura que no vale la pena curar marcelo bielsa es considerado una de las más influencias de todas las futbol expertos es sólo un mes de su muerte y en el mundo pero es ya adorado por sus fans. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Masero Bielsa es colt en Argentina! El loco. ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco! ¡El loco! ¿Alguna vez nos podremos ver arriba de alguien gritando viento en Chile, carajo. Gracias. Han pasado 20 años y tengo la antipática obligación de ser sincero. Difícilmente quiera alguna otra camiseta más que la de Nios. Marcelo, difícilmente no. Seguramente. Este va a ser un recuerdo hermoso para toda la vida. Mi triunfo más grande está ligado con el club al que yo pertenezco y al club donde yo nací. Se emociona todavía cuando lo ve a Marcelo en algunas oportunidades, ¿no? Siempre me emociona. La producción y los periodistas de fútbol de primera entendieron que como líder de este grupo que sos, Marcelo Bielsa, con los dirigentes, con los jugadores, se han hecho acreedor a este premio por el brillante campeonato obtenido. Lo agradezco. Lo comparto con los futbolistas que son los artífices artífices genuinos y se lo dedico a mi hermano en agradecimiento. Todavía me asusta cuando lo escucho porque al poco tiempo, los dos o tres meses, era el 23 de diciembre a la noche, una de la madrugada. Yo estaba trabajando en casa y suena el teléfono. Me dice, Rafa, ¿vos te acordás que yo te dediqué el campeonato? Sí, Marcelo, yo lo llevo como unas crucecitas sobre el corazón. Bueno, no debía hacerlo. ¿Pero por qué? Por tres razones. La primera, porque una dedicatoria es un tema íntimo. Te lo tendría que haber dedicado por teléfono y no por televisión. Segundo, porque como dije, el triunfo fue de los jugadores y yo no los consulté para dedicártelo. ¡Mi amor! Y tercero, jamás desnudes delante de un periodista un sentimiento porque lo va a utilizar para mortificarte. Y yo ya me lo imaginé desdedicándomelo. Entrando a la carrera. ¡Qué divino que es! La pasión. ¿Qué es la pasión? Es la expresión acentuada de un sentimiento en particular, cualquiera sea. Yo creo que es el mejor momento de un sentimiento. ¿O voy a decir que es la pasión o los resultados? No, me moviliza la pasión y me condenan los resultados o me absuelven los resultados. Lo que me vincula al fútbol es la pasión, pero sé que los resultados o me absuelven o me catapultan. Lamentablemente, el objetivo que perseguíamos no lo conseguimos. le quita peso a todo lo que hicimos. Nosotros, como es natural, debíamos ofrecer el ascenso del equipo. pero bueno, no fue posible y todos, y especialmente, todos sufrimos por ello, especialmente, especialmente yo por ser el responsable. ¿Nunca ha visto un vestuario igual como el del Mundial? No. ¿Cuando pierden? ¿Nunca ha visto un técnico? No. Es conmovedor lo que cuentan ustedes. ¿Cómo fue el cierre del partido con Suecia cuando se subieron al vestuario? ¿Charlan con Bielsa o no? ¿Ustedes? La primera imagen que tengo, dentro del vestuario lo primero que veo al técnico destruido. Lo vi destruido, lo vi llorando, desconsolado. Nunca había visto un técnico llorar. Es la primera vez que veo a un técnico llorar. Y bueno, ahí nos aflojó a todos. Lo que se vivió en ese día, en ese vestuario, es desgarrador. Esa es la palabra. Ver a un tipo así, a ver, a todo el plantel en general, pero verlo a tu técnico llorando, como un nene lleno de mogo, dándose un poco más la cabeza contra las taquillas que hay para cambiarse, de que, me acuerdo, te lo juro, se me viene todo abajo porque fue muy, muy fuerte. Un técnico de la calidad que ponen a vida. ¿Estás transpirando? Sí, me ponía un poquito calor. ¿O te calienta este tema? Sí, me calienta mucho, mucho, me calienta mucho. Si yo lo viví en la selección, ¿a mí qué me dio? Absolutamente nada. Es muy fácil salir, agarrar una camiseta, hacer así, viste, vender humo de cara a la gente para que te quieran más, entre comillas. Y Marcelo no es así. Me entristeció mucho que el equipo no ascendiera. Porque tanto esfuerzo de tanta gente que trabaja y quiere al club, y ese capital, esa marea humana que acompañó al equipo durante todo el año, merecía una, un final distinto. La verdadera buena noticia es que hoy podremos anunciar que Marcelo estará con nosotros para la próxima temporada. Excelente. Lo que estamos obviamente felices. Bueno. Gracias. Gracias. ¿Por qué el loco? Por exageraciones de mi comportamiento. El diccionario dice más o menos eso. Yo de las acepciones del diccionario elegí la más suave. Hay locuras que es una locura personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día. Hay locuras que están por venir. hay locuras tan vivas tan sanas tan puras que una de ellas será mi morir.